Baila, salta, salting, balki, es el baile, ampi, ampi, ampi Baila, salta, 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 salta Cristóbal con los hermanos Pinzón y la tripulación Fernández Saba del piano, el genoma es toda la operación Religión, oro y civilización más sacra a la población Sin saber que 500 años después sembrarían el terror Hey tú la sesena nova, Puerto América, la sesena nova Hey tú la sesena nova, Puerto América, la sesena nova Hey tú la sesena nova, Puerto América, la sesena nova Hey tú la sesena nova, Puerto América, la sesena nova Hey, 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 hey Hey tú la sesena nova, Puerto América, la sesena nova Dominación de cualquier situación pasarán a la acción Fue en Viena, Nicaragua, Mirac, ya está en El Salvador Son sus armas nucleares, son sus bases militares Me hacen temblar, me hacen temblar Son sus pocos de petroles, son sus minas de diamantes ¡Son mañedad! Hey tú la sesena nova, Puerto América, la sesena nova Hey tú la sesena nova, Puerto América, la sesena nova Hey tú la sesena nova, Puerto América, la sesena nova Hey tú la sesena nova, Puerto América, la sesena nova Colón, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo descubriste? Hey tú la sesena nova, Puerto América, la sesena nova 1.492 500 años de masacre indígena ¡Que viva la pata! ¡Van a saltas al banchi ese banchi! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Van a saltas al banchi ese banchi!